La raya, la canoa de pareja, para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa Todo tiene por tu lado, solo pasa raya El pecador habla con la luna, habla con la playa Todo tiene por tu lado, solo pasa raya El pecador habla con la luna, habla con la playa Todo tiene por tu lado, solo pasa raya Regresan los pescadores, con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer Regresan los pescadores, con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer Aguacero y mayo, déjalo caer 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 Bonita tu brazo y palma, bonita tu brazo y palma, bonita tu corazón, bonita tu corazón, bonita la que está adentro, se me va a hacer el corazón, bonita la que está adentro, se me va a hacer el corazón. Agua cero y mayo, déjalo caer, aguacero y mayo, déjalo caer. Agua cero y mayo, déjalo caer, aguacero y mayo, déjalo caer. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, que se acordará de mí, que se acordará de mí. Solamente la tina, por el agua que bebí, solamente la tina, por el agua que bebí.